Atención, esta es una noticia que se acaba de conocer, el Tribunal Oral Federal número 5 citó para el lunes al Cuerpo Médico Forense. ¿Para qué, Sergio? Sí, Lorena, los citan a las 14 horas en los tribunales de Comodoro Pi para que hagan un diagnóstico a partir de la historia clínica presentada por los abogados de Florencia Kirchner. Va a ser una entrevista personal de parte de los tres jueces con los médicos. Se especula que va a haber más de un profesional, se está evaluando, eso queda a criterio del Cuerpo Médico Forense, pero lo más probable es que se presente un médico psiquiatra y un clínico, entre otros. Y en esa entrevista, obviamente, con documentación en mano, se la van a exhibir, van a hacer un diagnóstico y luego van a estar sometidos a preguntas del tribunal para que les explique el diagnóstico real que tiene Florencia Kirchner. Luego de eso, no significa que lo hagan en el mismo día, los jueces del tribunal ya teniendo una opinión oficial de expertos médicos van a determinar si Florencia Kirchner se puede quedar hasta que se le dé el alta médico en Cuba o, en cambio, debe regresar a la Argentina. Vos estás siguiendo el paso a paso, ¿no?, de la causa. Decime alguna pregunta que le puede llegar a hacer al Cuerpo Médico Forense. Bueno, me imagino una, la digo yo. ¿Es tratable solamente en Cuba el problema de salud que tiene Florencia Kirchner o se puede tratar aquí? Esa sería una de las preguntas. Sí, también si puede viajar en avión. Dos. Si no, si es muy importante o el hecho de no cortar el tratamiento médico que siga allá, que es de ambulatorio, básicamente... ¿Qué consecuencias le traería trasladarse? Exacto. El hecho de que pueda viajar, sí, pero ¿cuáles son las consecuencias? Es más que los beneficios. Otra pregunta, ¿cuánto tiempo estiman ustedes que dura, en el promedio, en los casos, en la casuística, que dura un tratamiento de estas características? Seis. ¿Es grave o no es grave? Exactamente. Esto que tiene Florencia, porque uno la escucha a Cristina y dice, está grave. Sí. Después otro dice, no, bueno, Florencia más o menos está ambulatoriamente. Entonces hay bastantes dudas. Sí, Ventura, te escuchamos. Sergio. Sí, Adrián. Todo esto que están haciendo con relación a Florencia, que un tribunal la autoriza, que el otro le da postergación, que el otro le da una postergación más corta, pero que hay que pedir informes y peritaje, ¿no es, en definitiva, un mecanismo bastante, bastante perverso para ir dilatando el regreso de Florencia? Es decir, ¿no están logrando lo que Florencia quiere? Le están concediendo a Florencia un plazo para regresar cuando Florencia quiere. Nada más que en vez de decírtelo, vamos ganando tiempo. Pedimos un peritaje, le damos un plazo, lo extendemos un poco más, y en definitiva es lo mismo. Pregunto. Sí, sí. A ver, por un lado, lo que sucedió es que el tribunal, los propios jueces te lo dicen, obviamente no fue de récord, que no tiene una obligación ella de estar en la Argentina, porque no tiene prohibición de salida del país, estamos tratando de Florencia, es diferente la situación. Tampoco la tenía Samid. Claro, exactamente. Pero, ¿qué pasó? Una vez que se le concedió la autorización, vos recordarás que el motivo inicial fue el ciclo de cine, que no estaba acreditado que lo haya hecho, pero bueno, como no tenía prohibición, notificó que iba al exterior, se le dio esa notificación, surgen los problemas de salud, y ahí empiezan las sospechas de los jueces porque dicen, bueno, nos están mintiendo en la cara porque no informan, ¿no? Sergio, tampoco tenía Samid prohibición de salir del país. A Samid lo fueron a buscar y lo trajeron. En cambio, Florencia, porque es la hija de la expresidenta, no la traen. Claro, bueno, ahí había un deber de comparecencia a Samid, es diferente la situación, pero parecida, es verdad. Lo que sucedió es eso, es que le dieron la autorización porque no tenía obligación de estar en el tribunal, no está comenzado el juicio. Pero después notaron que había sospecha por la propia, el propio accionar de los abogados de Cristina, que le llevan un papel con todas las líneas del Estado de México, y ahí dicen, bueno, eso nos alcanza, y empiezan los días, los tiran hacia flojes, y llegamos a esta situación. Estoy diciendo que si los médicos del cuerpo médico forense le dicen que tiene un diagnóstico complejo y demás, obviamente le van a dejar estar en Cuba hasta que se le dé el alta médico. Eso seguramente ocurra, pero tiene que demostrarlo. Bueno, eso es lo que se está tratando de hacer ahora. Gracias. 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 Gracias.